bellos niños y niñas hoy quiero darles a conocer cómo celebramos el día de hoy pero antes quiero que ustedes me respondan algunas preguntas verdad que el año pasado pudieron celebrar con todos sus amigos compañeros del jardín también toda la familia pero por la pandemia este año sólo debemos celebrar con los que vivimos en casa es decir papá mamá y los hermanitos tenemos aquí muchas cosas que en el hogar las podemos utilizar para celebrar tu cumpleaños voy a cantarles una linda canción cumpleaños feliz cumpleaños feliz te desean tus amigos del jardín cumpleaños feliz cumpleaños feliz te desean tus amigos del jardín y como podemos celebrar tenemos aquí un delicioso pastel miren qué rico también tenemos los dulces que no pueden faltar en el cumpleaños muchos globos y quiero decirles que mi sobrino Oscar Ernesto está de cumpleaños cuántos años va a cumplir seis añitos miren por eso tenemos aquí el número seis y acá feliz cumpleaños muchos globos que podemos utilizar para decorar el año pasado recibíamos muchas visitas en la familia pero este año no podemos hacerlo solamente recibimos a nuestros más cercanos es decir nuestro familiar que está cerca de la casa como por ejemplo mi padre y mi madre viven cerca de mi casa yo los puedo recibir ellos son mis vecinos pero personas que viven fuera de la casa no pueden llegar a visitarnos las reuniones familiares como las hacemos solamente con papá mamá y los hijos ya no recibimos estas visitas que vienen de afuera así es que niños y niñas sabemos que este año por la pandemia no podemos recibir visitas no podemos hacer reuniones familiares solamente con los que vivimos en el hogar aquí les quiero mostrar también tenemos la piñata no puede faltar una piñata en el cumpleaños es indispensable que podamos quebrar nuestra piñata claro que podemos hacerlo aún solo con los que vivimos en casa les dije que mi sobrino Oscar Ernesto se encuentra de cumpleaños pero vamos a celebrar solamente con la familia y tenemos la piñata y tenemos la piñata los globos que no pueden faltar y también cada uno de los dulces que compartimos con todos en las celebraciones así es que bellos niños y niñas este año por la pandemia no podemos invitar personas que vienen de otros lugares no podemos hacerlo para prevenir el virus del COVID-19 porque en este tiempo estamos utilizando muchas medidas de bioseguridad y una de ellas es no recibir visitas en el hogar solamente compartir este tiempo con las personas que vivimos en casa quienes son esas personas que son esas personas que vivimos en casa así es que a celebrar niños y niñas este cumpleaños de mi sobrino Oscar Ernesto feliz feliz cumpleaños feliz cumpleaños deseamos para ti que Dios omnipotente te pueda bendecir feliz feliz cumpleaños que Dios en su bondad te dé muy larga vida salud y felicidad feliz cumpleaños para todos los niños y niñas de Honduras niños y niñas después de haber celebrado nuestro cumpleaños usando todas las medidas de bioseguridad para evitar el contagio del virus del COVID-19. Ya saben, celebramos solamente con papá, mamá y los hermanitos. Ahora quiero que podamos realizar un trabajo, porque celebramos el cumpleaños. Necesitaremos los siguientes materiales, resistol, tijera, foamy. Es muy simple este trabajo, o puedes utilizar todos los materiales que tengas ahí al alcance, para que no salgas de tu casa. Puedes ser cartulina también, o papel de colores. Mira, tenemos acá nuestro trabajo. Le hacemos un borde con la tijera, y este bordecito lo pegamos con el resistol. O puedes usar goma, o silicón. Como te digo, los materiales que tengas ahí al alcance de la mano. Vamos pegando, pegando, todo lo que tenemos, lo que vayamos haciendo, recortando. También puedes usar otro tipo de borde. Yo aquí tengo este borde ondulado, pero tú lo puedes hacer como un zigzag, o de la manera en que tú prefieras hacerlo. Mira, vamos pegando con el resistor todo el bordecito, para que nos quede muy bonito. Te vas fijando, es muy fácil. Es muy fácil este trabajo. Solo necesitamos resistol, tijera y foamy. Tres materiales. Qué fácil y sencillo. Podemos hacer esta imagen, representando una celebración de un cumpleaños. O también puedes dibujar un pastel, o un payasito, o payasita. ¿Te gustó la payasita del video? Tú puedes también representar una payasita en la imagen. Lo que tú prefieras. Mira qué bonito nos está quedando. Luego pegamos los globos. Acá tengo los globos. Podemos utilizar poco resistor, porque este material pues pega muy fácil. Mira, vamos ubicando los globitos. De esta manera. También podemos utilizar diversos colores. Rojo, amarillo, azul. Porque te recuerdo que los cumpleaños son de muchos colores. Aunque estemos en la casa, podemos celebrar de una manera muy divertida y muy alegre. Los pegamos y van quedando así de bonitos. Pero ya al final, mira cómo te va a quedar esta imagen del cumpleaños. ¿Te gusta? Dice feliz cumpleaños. Te recuerdo que puedes hacer otra imagen como un pastel, o una payasita, o también una piñata. ¿Cómo te parece? Dice feliz cumpleaños. Niños y niñas, después de haber celebrado nuestro cumpleaños, podemos hacer esta imagen, que es alusiva a la celebración. Y no olvides que lo vamos a celebrar todos nuestros cumpleaños en este tiempo, solamente con la familia. Te queremos estudiando en casa.